Nunca vas de tocar Nunca permitiría que eso pasara otra vez Si cada una de las lágrimas que brotan de mis ojos sirvieran de algo Esta tierra ya no estaría seca Pero dirían de ella toda clase de frases Desde que yo vivo aquí Las frases son parecidas Es como si esta tierra fuera un círculo vicioso En donde nadie puede decir O mezclar entre las distintas preguntas y historias Tengo un lamento en vano Porque todo lo que yo quise hacer pude hacerlo mil y millones de veces mejor Pero no pude y no podré hacerlo jamás Esta sangre no es mi culpa No Yo puedo ser culpable de tu ausencia No quiero más tensa a un lado como cabrao huevón en la grapera ¿Ah? ¿Ahora el pelo suelto es mejor? Y más femenino ¿Y si se te pegan los piojos? Pero no de esta que me recorre y te justifico a ti Nadie me va a acusar de haberse los pegados Ya somos tanto los que estamos en la misma Ir a la puesta de sol Y ver como se prendían las luces de allá abajo Hasta convertirse como en un mar de colores o algo así A mi me gustaría estar tan iluminada como las luces de allá abajo Me decía a mi misma Una cierta lado donde esas cosas maduran al igual que el órgano Y la cosa es darle teta por encima de la ropa a las aguas Yo les voy a contar esto Solo porque hay algo aquí adentro que me está obligando Y la cosa es darle teta por encima de la ropa a las aguas